Indígenas txotxiles recibieron avalazos a policías estatales y municipales de San Cristóbal de las Casas que habían sido mandados a desbloquear un tramo carretero cerca de San Cristóbal de las Casas, en San Cristóbal de las Casas a Ocozingo. Esto dejó como saldo dos policías muertos y 26 más lesionados. La información es de Juan Álvarez. Desde el jueves, 300 indígenas txotxiles de la comunidad del Aguaje tomaron el control del Centro Ecoturístico Rural de San Cristóbal de las Casas, operado desde hace años por habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo. También bloquearon la carretera por la falta de acuerdos con el gobierno estatal. Un espacio para trabajar. No le vamos a quitar todo lo que tienen. Que nos den una partecita nada más para trabajar. Estamos cansados porque ayer estuvimos ahí en diálogo. Nos ofrecieron 20 jalapas, 10 bicicletas. Los policías no iban armados y fueron recibidos con disparos de arma de fuego, piedras y palos. Los indígenas también le prendieron fuego a una patrulla. Golpes, contusiones, hasta con el brazo me dieron con un mazo. Y la verdad pues sí estamos mal. Tuvimos la oportunidad de atender 22 pacientes, policías con heridas por proyectil de arma de fuego. En la mayoría fueron varones y dos damas. Además de los dos policías muertos, hay ocho policías hospitalizados. Dos se reportan graves. Estamos ahorita operando un paciente con herida por proyectil de arma de fuego en abdomen. Trasladamos a otro paciente también a la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Tiene una herida potencialmente grave en el tórax. Bueno y es una disputa entre dos comunidades por administrar este lugar.